Zóñar, el gran lago natural de Andalucía. A un par de kilómetros de Aguilar de la Frontera, se abre uno de los paraísos de Andalucía para las aves acuáticas, la Laguna de Zóñar. La Laguna de Zóñar tiene una particularidad que es que se encuentra enclavada en una zona de campiña del centro de Andalucía, que es un lugar con una alta temperatura en verano y escasas precipitaciones, pero pese a ello tiene un humedal, una laguna de gran importancia, que en este caso es la de Zóñar, que tiene la característica de ser la más profunda de Andalucía, con 16 metros de máxima profundidad. La riqueza de flora y de fauna de la Laguna de Zóñar ha sido reconocida en su día, incluso mediante la declaración como reserva natural, y es que tiene sobre todo muchas aves acuáticas, algunas de ellas están en peligro de extinción. De estas aves acuáticas, algunas están de forma permanente en la laguna, otras están en fase de migración, y otras también están en la época de reproducción y cría, que hacen que se mantenga ese pool de especies con esa biodiversidad en este espacio. Emblema de la lucha por el medio ambiente en la provincia de Córdoba, en Zóñar habitaban a finales de los años 70 los últimos ejemplares de patos malvasía del sur de España. Allí, el 17 de noviembre de 1977, un grupo de biólogos cordobeses que iban a realizar un censo, se indignaron ante una cacería perfectamente legal que acabó con centenares de patos. Comenzó entonces el trabajo para proteger a esta especie tan amenazada al conseguir la prohibición de la caza en Zóñar. En Aguilar, los más viejos del lugar recuerdan una historia contada de padres a hijos y de abuelos a nietos para advertir de la profundidad de la laguna y de su peligrosidad. Hace muchos años, un arriero trató de badear la laguna con un carro y sus bueyes. Aún hoy están buscando los restos de aquel siniestro, porque la naturaleza en Zóñar sigue siendo salvaje. La naturaleza en Zóñar sigue siendo salvaje.